bueno ya está ahora de la tarde vamos a contestar las preguntas dejadas en la línea caliente para nuestra abogada de familia marilyn colón que está hoy con nosotros 3 0 5 7 9 1 21 0 7 3 0 5 7 9 1 21 0 7 y decimos que ruede el audio mi pregunta para la abogada de familia sería si yo tengo el 56 por ciento del tiempo compartido y el padre tiene pues el 44 por ciento ahorita él me está pagando el support y lo va a estar haciendo retroactivo por dos años más cuando él termine de pagar el retroactivo él va a tener derecho de reclamar mi hija en sus impuestos así como lo hago yo que la tengo a ella como un depende porque por ello y que era 50 y 50 entonces si podían ambos reclamar un año él y un año yo pero por ahí me dijeron que no que si él no tiene el 50 por ciento de tiempo compartido él no puede pedirla a ella como un depende quisiera saber si es verdad o no bueno yo opino lo siguiente mira hay una tabla en el estado de la florida que se llama el flora chauzo por guy line y entonces esto depende de los ingresos de ambos padres cuántas noches tienen con los niños que duermen los niños con ellos y quien paga el seguro médico etcétera sólo después que el señor termine de pagar este retroactivo tenemos que mirar cuál es el nuevo chau support no solamente declarar el niño para como un dependiente también estamos hablando de la del crédito que podemos aplicar para el cuido de niños de daycare etcétera que la solamente recibir y recibir y el que recibe esos créditos de la aumenta los ingresos para poder dar echazo por recuerden muchas personas piensan equivocadamente que si tenemos 50 y 50 por ciento cada uno el niño no tenemos que pagar nada y eso no es cierto señores por ejemplo si yo tengo 50 por ciento del tiempo con mi hija y mi ex esposo también pero él gana 100 mil y yo gano 30 aunque aunque tengamos 30 50 por ciento obviamente todavía va a tener que pagar porque gana mucho más que yo vamos con la próxima pregunta de nuestra audiencia maravillosa para la abogada de familia marilín colón y decimos que ruede el audio mi pregunta es si hay un divorcio de mucho acuerdo cuál de las dos partes es la que es la que realmente reclama en los taxes anuales es una pregunta que hoy en día está muy común y eso depende de varias cosas pueden en el contrato si es un acuerdo de mucho acuerdo tienen que ponerlo en el contrato el famoso acuerdo matrimonial si no están de acuerdo entonces esa es una decisión que el juez lo va a decidir y normalmente lo deciden basado en quien paga más del 50 por ciento de la manutención del niño ahora si no hay acuerdo el código del IRS dice que el padre que tiene posesión del niño 50 por ciento del tiempo o más tiene el derecho de declararlos o tenemos dos cosas conflictivas tenemos lo que dice el código del IRS y lo que dice la corte de familia asesores de bien porque no necesariamente son igual todas las preguntas había sido acerca de los taxes imagina que estamos en abril cari dice que si las mascotas pregúntale a la abogada si las mascotas se pueden poner en los taxes yo no soy contadora pero déjame decirte que las mascotas son propiedad y hemos tenido varios casos que tenemos que a veces hacer agenda de visitas con las mascotas quien se queda con el perro y que paga los gastos y yo y sí 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 y eso lo hemos tenido en varios casos inclusive ha habido separaciones y ha habido peleas sobre esto eso lo reímos hoy en día pero así pasa de verdad sí 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 bueno doctora le agradecemos mucho su segmento del día de hoy los que se quieren comunicar con usted a qué número deben llamarla al 305-859-2424 lo voy a repetir 305-859-2424 de nuestra abogada de familia marilín colón hoy presente acá en tardes calientes hasta la próxima abogada gracias bueno gracias